Corpo Miranda Un nuevo rostro para Miranda Nueva vida con Corpo Miranda Y es que en Miranda hay más esperanza Con nuevas vías, más empleos, hay más vida Un nuevo rostro para Miranda Es parte del gran esfuerzo que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro Para cumplir lo que fue un compromiso legado por nuestro comandante Hugo Chávez Y es una Venezuela sin miseria Se ha hecho un trabajo a través de la vicepresidencia social Donde se han identificado los pueblos, los caseríos, las barreadas Donde aún persiste un lecho duro de la miseria en nuestro país Un nuevo rostro para Miranda Nueva vida con Corpo Miranda Y es que en Miranda hay más esperanza Con nuevas vías, más empleos, hay más vida Un nuevo rostro para Miranda Gracias a la revolución bolivariana que lideriza en estos momentos el camarada Nicolás Maduro E igualmente a todo este equipo que lo acompaña a usted como protector de Miranda Y aquí en nombre del pueblo de Capaya Sienta usted que lo estamos respaldando en este momento ante esta jornada Y doy las gracias por este apoyo que me están dando para seguir avanzando Como emprendedor, como vendedor de productos de limpieza Corpo Miranda Miranda está cambiando en revolución Corpo Miranda Corpo Miranda Corpo Miranda María Corpo Miranda